¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi cariñito, mi corazoncito, te quiero yo a ti No me vayas a dejar, no me vayas a dejar sola sufriendo No me vayas a dejar, sola llorando Siempre a tu lado, quiero vivir, amor No me vayas a dejar No me vayas a dejar sola sufriendo No me vayas a dejar, no me vayas a dejar sola llorando Sola no podría vivir sin tu amor Sola no podría vivir sin tu amor Siempre quiero yo vivir y contigo hasta morir Siempre a tu lado Siempre quiero yo vivir y contigo hasta morir Siempre a tu lado Eres mi amorcito, mi cariñito, mi cariñito, mi corazoncito, te quiero yo a ti No me vayas a dejar, no me vayas a dejar No me vayas a dejar, sola sufriendo No me vayas a dejar, no me vayas a dejar sola llorando Eres mi amorcito, mi cariñito, mi corazoncito, te quiero yo a ti Eres mi amorcito, mi cariñito, mi corazoncito, te quiero yo a ti No me vayas a dejar, no me vayas a dejar sola sufriendo No me vayas a dejar, no me vayas a dejar sola llorando ¡China Producciones! ¡Piura!